Votando por Choque Verás, tu sueño será realidad. Mi participación en esta contienda electoral le debo a mi ardiente amor a nuestra madre común, Parcona. Si en el cambio es free, únete a la canción. Si en el cambio es free, únete a la canción. Estas son recompensas de la vida social, son sentimientos que ningún lenguaje puede expresar. Esto rebustecerá nuestro esfuerzo para alcanzar la victoria del gran cambio que se avecina. Si en el cambio es free, únete a la canción. Si en el cambio es free, únete a la canción. El pueblo parconense mayoritariamente ha dicho, basta al continuismo. Sin arrogancia triunfalista, le manifiesto que somos el gran cambio para trabajar juntos a cada lado de nuestro distrito. Donde reine la justicia, la solidaridad, se practique la tolerancia y se disfrute la felicidad. ¡Viva el Perú! ¡Viva Ica! ¡Viva Parcona! Sigue marcando el fin, únete a la canción. Sigue marcando el fin, únete a la canción. Este 5 de octubre, Parcona, marca el PRI. José Choque, alcalde. Sigue marcando el fin, únete a la canción. Sigue marcando el fin, únete a la canción.